Amazonas, tierra mágica de los La pasión se siente con claridad, demostrando con fe que se puede lograr Haciendo un equipo y fuerzas de voluntad, los tucanes de Amazonas es un sueño realidad Haciendo historia en la primera división, de la liga venezolana somos la demostración El trabajo, esfuerzo y mucha dedicación, con la gana de triunfar fue nuestra inspiración Levantemos las manos, nos muestra emoción, los tucanes de Amazonas es primera división Levantemos las manos, nos muestra emoción, los tucanes de Amazonas es primera división Los tucanes de Amazonas, fútbol flu, es la sensación que apoya a la multitud Trabajando duro, duro, es lo más seguro, porque si se puede, y hay mucho futuro Haciendo recorto, primera vez en fútbol Amazonas necesita a conocer Claro mi gente, hagan una brulla, gracias licenciada, yo discapó de Guarulla Tucanes, 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 tucanes La barra, el público y el equipo de trabajo que acompaña a los tucanes son originales Estamos orgullosos de nuestra selección, metiendo muchos goles, levantando diversión Cuando estamos abajo, no sabemos superar, cuando estamos arriba, no sabemos mantener Por eso los tucanes de muestra su poder Por eso los tucanes de muestra su poder Toma Chucuta, toma Mingao, prueba la catara pa' que quede bien picao Dj Juan Carlos, con nuevo estilo, papá Haciendo historia, sencillo